La cirugía oncológica es la rama de la cirugía que está orientada a eliminar tumores malignos del cuerpo humano. Se realiza cuando hay presencia de tumores malignos en el cuerpo y que pueden ser resecables, ya sea en términos curativos o en términos paliativos, es decir, para eliminar la mayor parte de la carga tumoral de un tumor en un paciente. En la rama de la mastología o de la cirugía de mama consiste en retirar tumores, ya sea de manera conservadora, dejando la manera más natural posible la forma y volumen del seno que queda. O bien, si no es posible conservar, se realiza lo que se llama una mastectomía, es decir, retirar todo el seno y esperar al tratamiento posterior a la revisión de los estudios de patología. La preparación está orientada primero al estado primario o estado natural del paciente, es decir, si el paciente fuma, el paciente está obeso, el paciente es diabético, hipertenso, entonces para controlar ese tipo de enfermedades subyacentes. Por otro lado, si la enfermedad está avanzada, hay pacientes que se benefician de la quimioterapia que se llama neoadjuvante. Esta quimioterapia neoadjuvante es el término que se le da para la terapia preoperatoria. Esta está dirigida a disminuir el tamaño del tumor, uno, y dos, para ver si responde el tumor al tratamiento que se le da. Entonces, estas dos preparaciones están orientadas a que podamos ver cómo va a responder el paciente y que la cirugía sea lo menos dañina posible o lo más benéfica posible, más bien. Los cuidados posteriores a la cirugía eucológica en el área de mastología son muy similares cuando es cirugía radical o cirugía conservadora. Por ejemplo, es cuidar la herida de infecciones, vigilar sitios o signos de infección y si se dejaron drenajes, vigilar su aseo. Después se retiran los puntos cuando el paciente se le, cuando el médico se lo indique y si se ha hecho movilización del complejo a la persona, pues hay signos que vigilar como signos de viabilidad, signos de cómo está el estrés, la circulación de este complejo a la persona, etcétera. En la cirugía normal o en la cirugía general, por ejemplo, en la cirugía de hernia, es principalmente lo mismo, es decir, cuidar la herida, cuidar signos de infección y vigilar que el paciente no someta a exceso de fuerza en el abdomen para que la herida, la reparación, sea lo mejor, cicatriz o lo mejor posible. La cirugía de tiroides, por ejemplo, es una cirugía que también se debe cuidarse en el sentido de que no haya infección, que no se junte suero y si acaso se realizó una disección radical, por ejemplo, o si se dejaron drenajes, cuidar los drenajes. La cirugía oncológica en mamá puede empezar con cirugía o puede empezar con quimioterapia. Hay un grupo de pacientes con enfermedad temprana que puede empezar con cirugía y hay un grupo de pacientes que se benefician más cuando empiezan con quimioterapia. Esto es para que el tumor se reduzca y nosotros podamos ver si el tumor respondió o no a este tipo de tratamiento, a los agentes de quimioterapia. Después, si el paciente se sometió primero a cirugía, vemos el estudio isopatológico y vemos si se necesita quimioterapia y radioterapia después. Hay que recordar que el paciente que conserva, la paciente que conserva su seno, se tiene que someter a radioterapia. Hay que recordar también que si los pacientes se pueden mandar, se puede mandar el tejido a estudiar los genes del tumor para ver si se necesita quimioterapia o no, aunque sean tumores tempranos. Entonces, en resumen, las herramientas que tenemos para tratar el tumor es cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y monoterapia. El especialista que debe ver el cáncer de mama es el especialista que lo ve más y lo ve bien. Es fielmente el que lo ve con un equipo multidisciplinario, es decir, que lo ve con oncólogos médicos, radioterapeutas, con psicólogos y con ciruganos de su mismo equipo para ver cómo es el mejor tratamiento.